¿Por qué nunca la pudiste hacer sentir en una mujer? ¡Cállate, papá! Vene por ti, mijo, vámonos. ¡No, ni creas que te voy a dejar llevarte a mi hijo! Rigoberto se va conmigo. No voy a permitir que lo tengas viviendo junto a este tipejo. Este tipejo tiene su nombre, ¿eh? Mira, no sé quién eres, no me importa. Y te puedes quedar con mi mujer, pero con mi hijo, ¿no entiendes? No sé si te has dado cuenta que desde hace mucho ya no lo es. ¿Qué crees que nada más andamos dando vueltecitas, o qué? ¡Cállate, por favor, Esteban! ¡Párate, por favor! ¡Párate! ¡Gracias! ¡No! ¡Ya, déjalo! ¡Párate! ¡Estebas! ¡No, esteba! ¡No, no, esteba, Chico! ¡No, niño, no le hagas 30 mil entonces! ¡Lárgate! ¡Húrate! ¡Anda, yo me lo quiebro!